Buenas tardes a todos y a todas. Arrasaldeón, en primer lugar, agradecer a Susana Aranguren Ruiz la invitación a participar en este evento. Ella es una de las coautoras del protocolo de actuación de fibromialgia del Servicio Navarro de Salud, junto también a representantes de la otra asociación de personas con fibromialgia. Agradecer también a los asistentes el esfuerzo que hacen esta tarde de primavera para venir a conversar, a este espacio de colaboración, de conversación franca entre diferentes agentes del entorno sanitario. Voy a tratar de hacer una exposición breve, responder a unas preguntas que algunos y algunas de ustedes estarán haciendo sobre diferentes aspectos del protocolo de actuación. Me voy a centrar en eso. Bueno, agradecer también a los integrantes del grupo de trabajo la disposición que han tenido para hacer posible en un espacio relativamente breve de tiempo un protocolo con muchos elementos innovadores, como vamos a ver, que es lo que quisiera presentar. Y al final, pues bueno, responder también a alguna pregunta que algunos y algunas de ustedes estarán haciendo sobre en qué forma el protocolo de actuación va a cambiar su salud. Porque al final lo que tenemos que hacer es mejorar la salud de las personas. No hacemos nada con intentar mejorar la salud, sino que nuestros esfuerzos se tienen que traducir en resultados reales. Entonces, una de las innovaciones del protocolo es que se han establecido unos indicadores, indicadores también de resultados. Lo vamos a ver y estamos ya teniendo datos que nos van a servir, desde luego, para prestar una mejor asistencia a las personas con fibromialgia. Y al final, para mejorar verdaderamente de una forma efectiva y segura la salud de las personas con fibromialgia. Desde luego, en todo momento, los integrantes del grupo de trabajo, pues hemos tenido muy claro que la persona tiene que estar en el centro del sistema sanitario. Todavía estamos muy lejos de los sistemas, en las organizaciones sanitarias, de colocar a la persona verdaderamente en el centro. Muchas veces nos ponemos antes los profesionales, los servicios, tenemos otras prioridades. Entonces, hemos, en el protocolo de forma uniforme, hemos puesto a la persona en el centro, porque todos somos conscientes del impacto que tiene el dolor crónico y los síntomas que acompañan a la fibromialgia, a la fatiga crónica y a los síndromes de sensibilización central, el impacto que tienen en la salud de las personas. Además de una elevada prevalencia del dolor crónico en general, existe una variabilidad en el abordaje que se presta por las organizaciones sanitarias y también, lo que es más importante, una variabilidad en los resultados de salud. Cualquier paciente, cualquier persona con fibromialgia, conoce en primera persona el impacto que la enfermedad tiene a todos niveles de su vida. Sin embargo, muchas veces hemos focalizado desde las organizaciones sanitarias los esfuerzos en otras enfermedades que tenían menos carga de enfermedad. Estudios muy recientes sobre la carga de enfermedad de distintas enfermedades, midiendo la carga de enfermedad como años con mala calidad de vida relacionados con la mortalidad. Con ese indicador, la enfermedad, el proceso que más carga de enfermedad tienen las personas no son los tumores, no son las enfermedades degenerativas, es el dolor crónico. Esto es muy importante. Y a nivel de años perdidos con discapacidad, el dolor crónico es a nivel mundial el proceso, porque ya está reconocido como una enfermedad en sí misma por la Organización Mundial de la Salud, el proceso que más impacta en la discapacidad de las personas a nivel internacional. El contexto en el que nos encontramos es un contexto en el que con frecuencia las organizaciones sanitarias trabajan de forma fragmentada en especialidades poco conectadas entre sí, lo cual se traduce en una respuesta poco efectiva a las necesidades de las personas. Tradicionalmente, las organizaciones sanitarias no han medido los resultados en salud de las personas de sus intervenciones y existen una variabilidad en los resultados de salud de las intervenciones referidas. La OMS, en el año 2005, alertó a todas las organizaciones sanitarias del mundo de que tienen que adaptar sus modelos asistenciales a los nuevos cambios que se están produciendo a nivel demográfico, porque no somos capaces de dar una respuesta efectiva a los problemas de las personas con enfermedades crónicas. Esto ha hecho que en todos los países se hayan implementado estrategias de atención a la cronicidad. Entonces, tengo que decir que en el Estado español solo Navarra ha incluido a la fibromialgia en la estrategia de atención a los pacientes crónicos. Cataluña y Murcia incluyen al dolor crónico en procesos musculoesqueléticos, pero como tal a la fibromialgia solo se le ha incluido en la estrategia de crónicos en la comunidad foral de Navarra. Muchos de ustedes se preguntarán, y muchas de ustedes, quienes han participado en el protocolo de actuación. Pues hemos trabajado 14, bueno, en realidad muchos más profesionales. Los autores son 14, pero sí que hemos precisado la colaboración de otras personas. Algunos de ellos empezaron a trabajar en el protocolo. Luego hubo cambios en los puestos de trabajo, jubilaciones. Y bueno, un grupo de personas profesionales sanitarios también han sido coautores. Y esto también es una novedad porque en otros protocolos han trabajado como revisores, han colaborado, pero propiamente como autores también, personas con fibromialgia. Y hemos trabajado de una forma integrada, es decir, aportando el conocimiento, aportando diferentes visiones con un único objetivo que es producir mejores resultados en la salud de las personas. El servicio de efectividad y seguridad asistencial es el que ha liderado la realización de este protocolo. Hemos trabajado profesionales de la medicina, también de enfermería, psicología, trabajo social, junto con pacientes, unidos para aportar valor a los pacientes. Y valor, ¿qué es valor en salud? Valor es conseguir mejor salud con seguridad y también con una percepción del paciente satisfactoria respecto a los servicios que presta la organización sanitaria. A continuación les voy a tratar de presentar de una forma muy somera el protocolo. Se trata de un nuevo modelo, un nuevo modelo de atención al paciente con fibromialgia, que hemos tratado de que sea compatible con la estrategia poblacional de atención al paciente crónico y pruripatológico, que establece criterios para adecuar, para una adecuada identificación de los pacientes y una identificación temprana, que no se demore el diagnóstico de fibromialgia, que es una de las demandas que, desde luego, desde las organizaciones de afectados se nos ha transmitido en diferentes ámbitos. Y trata de crear circuitos que hacen más agilificar la atención y que sea verdaderamente la atención primaria, el nivel sobre el que pivote el resto de la atención. En el Sistema Nacional de Salud se han creado diferentes guías de práctica clínica. Cada una tiene diferentes elementos. Varias de las personas que hemos trabajado en el protocolo de actuación de la fibromialgia en Navarra hemos participado también en la elaboración de la guía del Ministerio, algunos como revisores, otros como autores. Y, desde luego, hemos hecho una revisión muy exhaustiva de los documentos y del contenido de los documentos para poder aportar algo más en este nuevo modelo de asistencia. Andalucía hace años que estableció una guía de atención integrada a la persona con fibromialgia. Tiene muchos aspectos innovadores. Lo que no han llegado les ha costado el proceso de implementación. Y eso creo que era un reto que nos teníamos que plantear y creo que, en parte, lo estamos consiguiendo. Decir que el protocolo supone un cambio cuya implementación ya ha comenzado, hacia un modelo de actuación integrado de todos los agentes que intervienen, incluidas las personas, los pacientes, para conseguir mejoras en los resultados de salud de las personas con fibromialgia y fatiga crónica. Y este protocolo está basado en un modelo de atención que tiene unos pilares, que son la activación de las personas frente a la salud, la activación que supone aportar conocimientos a las personas, habilidades, y también una motivación y una confianza, como ha dicho el señor director general, para mejorar su salud. Un modelo de asistencia descentralizado, que simplemente, de la misma forma en Pamplona, en el área sanitaria, uno que en el resto de áreas sanitarias, que aborde a las necesidades de las personas en función de niveles de complejidad y que sea un modelo que actúe proactivamente antes de que se lleguen a estadios más avanzados de la enfermedad. Desde luego, está basado en la evidencia científica, como no podía ser de otra manera, en la equidad, en la eficiencia y también en la utilización de los recursos, no solamente los recursos de los sistemas de salud, sino también los activos comunitarios, que son recursos existentes en la comunidad, que tienen un potencial enorme, desaprovechado, para mejorar la salud de las personas. El modelo también está, se estratifica a las personas afectadas o con este problema de salud en diferentes niveles en función de la complejidad, al igual que en el resto de procesos que se atienden en la estrategia de crónicos. Para valorar las necesidades y conocer, detectar las necesidades de las personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, se hace una valoración tanto de la esfera biomédica, una valoración funcional como también de la esfera psicológica, una valoración social que es muy importante. Los aspectos sociales inciden en la enfermedad en un 40% aproximadamente, mientras que los aspectos sanitarios influyen solamente un 20%. Entonces, tenemos que dar importancia a los aspectos sociales y valorar también las necesidades de cuidados, lo que nos va a contar Ana Fernández, que ya ha participado en ese área. La atención a las personas se les segmenta en niveles de complejidad, personas con una complejidad leve, una complejidad moderada o más severa, que aparece registrada en Historia Clínica, tanto de primaria como de especializada, y se elabora un plan personalizado para cada persona, con un plan de autocuidados, de autocontrol, de tratamiento médico y también unos cuidados de enfermería y de atención específica a las necesidades sociales. Hemos definido un algoritmo de actuación compartido entre todos y todas y, desde luego, hemos establecido unos indicadores, numerosos indicadores, ya estamos teniendo resultados de indicadores, y lo más importante, unos indicadores no solamente de cursos que se han hecho, actividades, sino también de resultados. Porcentaje de personas con el FIC, la escala que valora el impacto de la enfermedad en la persona, en la función de la persona, cuántas personas han disminuido en el FIC con esta intervención respecto al año anterior, las personas que acuden a servicios de urgencias hospitalarios, personas que acuden a urgencias extrahospitalarias y también indicadores de seguridad, que son muy importantes. El formato del protocolo nos hemos adaptado con rigor al formato que ha establecido Guía Salud, a las recomendaciones que hay para elaboración. Esto se haría otros documentos basados en la evidencia, nos hemos basado rigurosamente en ese formato. A la hora de establecer las indicaciones, hemos seguido las recomendaciones de la Fundación Cochran en criterios de evidencia, de tal forma que las recomendaciones con criterio A, aquellas que deben hacerse, hemos determinado que no se les puede negar a las personas con fibromialgia a aquellas intervenciones que tienen un nivel de evidencia A. En la introducción, en el protocolo, nos ha parecido interesante recalcar algunos aspectos que hay que contemplar. Ya se ha comentado algo de la prevalencia, por lo que no voy a insistir en esos aspectos. Las técnicas de neuroimagen sirven para ver que la fibromialgia no es algo que no está en la mente de las personas, sino que produce cambios orgánicos reales. Sin embargo, las técnicas de neuroimagen tienen la pega de que a la hora del diagnóstico, la fiabilidad no es suficiente para utilizarlas como medios diagnósticos. Desde luego, una referencia a los síndromes de sensibilización central, porque desde luego es una de las hipótesis que se contempla como más probable. Los datos ya se han comentado, por lo que no me voy a repetir. Nos ha parecido fundamental incluir la perspectiva de género, no solamente en el vocabulario, sino también en contemplar, recordar al profesional la importancia de contemplar la fibromialgia también en adolescentes, lo cual introduce problemas y mayor complejidad. La fibromialgia en mujeres de especial vulnerabilidad y la fibromialgia en épocas de la vida, como el embarazo, en la que las personas afectadas muchas veces nos transmiten sus dudas, sus miedos y les tenemos que dar una respuesta. Nos ha parecido fundamental introducir el concepto de prescripción social y mantuvimos contactos con Rafael Cofiño, de la Consejería de Asturias, que son, desde luego, innovadores en prescripción social, en la utilización de elementos de la comunidad para mejorar la salud de las personas, que son elementos que los tenemos que integrar en la asistencia sanitaria, talleres de Tai Chi, talleres de MyFundes, etc., que sirven para, desde luego, mejorar el bienestar y la salud a nivel general de las personas. Esto ya lo hemos comentado, la importancia que tienen los factores sociales en la salud, como la asistencia sanitaria, solo un 20%, esto está de forma explícita recogido en la guía, y nos ha parecido también fundamental explicar a los profesionales de la salud la importancia que exige incluso cuidar al máximo todos los elementos de la comunicación, desde los elementos verbales, el tono y el volumen de la voz, hasta elementos no verbales, la mirada, los gestos y la postura cuando una persona está relacionándose, un profesional, con la persona con fibromialgia y con los familiares o el entorno que acompaña a la persona con fibromialgia. Hemos incluido, y esto es totalmente innovador, unas recomendaciones de no hacer en la guía de fibromialgia. Las personas con fibromialgia muchas veces son expuestas a radiaciones ionizantes, lo que tiene un riesgo para su salud y puede tener efectos perjudiciales. Entonces, hemos incluido unas recomendaciones para los profesionales sanitarios. También recomendaciones de no hacer, y esto también, digamos que hemos sido innovadores en este aspecto, en las personas con fibromialgia, en cuanto a la hora de prescribir tratamiento farmacológico como primera línea de tratamiento, sin ir acompañado de terapias no farmacológicas, y también en cuanto a la prescripción tanto de opioides menores como de opioides mayores, sin sopesar lo suficiente el cociente riesgo-beneficio. Nos ha parecido elemental, bueno, desde luego, si un grupo tan diverso, si tenía un porqué por el que trabajar, desde luego esto facilita y allana muchísimo el camino. Estamos, como ha dicho el señor director general, en un cambio de modelo de asistencia, centrado, estamos pasando de un modelo centrado a la atención a la salud, a un modelo participativo, a un modelo que previene los estilos de vida personalizado, en el que se tienen en cuenta diferentes factores que influyen en la salud. ¿Para qué? Las guías de práctica clínica están hechas para ayudar a los profesionales, pero verdaderamente hemos priorizado aquí que esa ayuda a los profesionales se traduzca en mejora en los resultados de salud de las personas. Como objetivos secundarios, y estos son algunas demandas que nos habían planteado las personas afectadas con fibromialgia, que se identifiquen las personas en historia clínica, acortar los tiempos de diagnóstico, que con frecuencia se alargan las revisiones bibliográficas, incluso alrededor de los siete años de media, registrar en historia clínica el impacto que la enfermedad tiene en la persona, registrar el test de ansiedad y depresión, hace de forma explícita registrar la valoración de las necesidades de cuidados, valoración social, etc. Otro de los elementos innovadores es la prescripción de terapia cognitivo-conductual, esto ya es una realidad. Los profesionales de atención primaria desde febrero pueden prescribir a las personas con fibromialgia terapia cognitivo-conductual, existe una recomendación A de esta terapia que es más efectiva cuando va unida a terapias como el ejercicio físico. Ahí se han establecido unos criterios específicos de inclusión y unos criterios de exclusión. También, de forma explícita, hemos utilizado una herramienta que tiene una elevada sensibilidad para detectar aquellas personas que pueden ser susceptibles de padecer fibromialgia. En historia clínica se ha incluido el registro de forma automatizada del impacto de la enfermedad en la persona, de la escala CIC. El profesional de atención primaria, clicando una serie de casillas, al final va a tener un valor del impacto que tiene la enfermedad en esa persona y a partir de ahí establecer un abordaje terapéutico. El test de ansiedad y depresión, que esto también ha sido una de las demandas que nos han hecho las propias personas afectadas de fibromialgia, se ha incluido el test de HAD. Había evidencia científica para utilizar el test de HAD en personas con fibromialgia. Es un test de ansiedad y depresión muy útil para establecer las necesidades de terapia cognitivo-conductual. Y brevemente voy a explicar el cómo. El cómo prestamos atención en este modelo de abordaje integrado a las personas, basado en la evidencia. Se priorizan las medidas no farmacológicas por su seguridad, se contempla la perspectiva de género, se ha incluido la prescripción social. Es un modelo evaluable, se está evaluando ya, contempla aspectos de seguridad. Fundamental el tema de la humanización. Desde luego es un modelo, en el cambio de modelo asistencial, con una evolución tecnológica vertiginosa. Uno de los retos es prestar una asistencia tecnológica, pero también mejorar, desde luego, la humanización de la asistencia. Y, desde luego, el protocolo es actualizable. Los protocolos, cada cuatro o cinco años, hay un porcentaje muy elevado de contenidos que se quedan obsoletos y nos hemos planteado revisar el protocolo cada dos años. Como se ha comentado, se empezó a trabajar en diciembre del 2014. Hubo distintas modificaciones. En el año 2015 hubo ese trabajo por subgrupos, un subgrupo médico con distintos objetivos, un subgrupo de enfermería y subgrupo de trabajo social. A continuación, se fusionaron los trabajos de los distintos subgrupos. Se creó un documento borrador. El documento ha pasado una serie de filtros y, al final, en agosto del año 2016, el documento era ya público para todos los trabajadores de la organización. Durante el año 2017 se ha continuado con el despliegue de la estrategia por todo el sistema navarro de salud. Se ha publicado material informativo educativo en formato papel para los pacientes. Se está ya generando datos. Tenemos datos muy interesantes sobre aspectos de medicación, utilización de servicios, indicadores. Y se ha abierto la remisión desde Atención Primaria, terapia cognitivo-conductual para las personas con fibromialgia que cumplan criterios de inclusión, donde, de una forma simultánea, en las tres áreas sanitarias, tanto en el área de Pamplona como en el área de Tutela, en el área de Estella y también en las zonas alejadas de los hospitales de referencia, de una forma sincrónica. ¿Qué valor aporta el protocolo? ¿Valor diferencial respecto a otras guías que hay en el Sistema Nacional de Salud? Como un elemento novedoso, y esto ha sido gracias a la aportación de las personas afectadas, hemos introducido una herramienta para la detección lo más temprana posible de personas que pueden tener fibromialgia. Se ha incluido en Historia Clínica la herramienta FIC para ver el impacto de la enfermedad en las personas. Herramientas para la evaluación psicológica integradas en Historia Clínica. Se asigna a los pacientes un nivel de complejidad que se representa tanto en la Historia de Atención Primaria Atenea como en la Historia Clínica de Atención Especializada. Los elementos de seguridad, las recomendaciones de no hacer, las recomendaciones de no hacer en cuanto a fármacos y radiaciones ionizantes, y en el modelo de atención que está orientado a conseguir de forma efectiva resultados en salud. Se están generando cantidades ingentes de datos, Big Data, que eso permite mejorar el conocimiento de la enfermedad, y conocer otros aspectos que de otra forma permanecían desconocidos, y promover una práctica asistencial que desarrolle y que combine desarrollo tecnológico con humanismo. Con todo esto tratamos en cuanto a resultados que el impacto de la enfermedad sobre la función de la persona sea el menor posible, disminuir también la polifarmacia y disminuir también los efectos adversos, mejorar la seguridad de las personas que padecen fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Para finalizar, hemos iniciado un camino, nos queda muchísimo recorrido todavía pendiente para alcanzar los retos que nos hemos planteado, y estoy verdaderamente convencido de que si caminamos juntos vamos a llegar más lejos y vamos a llegar mejor. Y nada, esto es todo, y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!